¡Suscríbete al canal! De la velocidad a la que transcurre el tiempo y en consecuencia hacer que cada día valga la pena, que todos los días sean productivos y que cada vez te acerques más y más hacia el cumplimiento de tus netas, de tus sueños, ¿ok? Y por supuesto, bueno, pues en cada ocasión aprovecho para compartirte información de valor que pueda ayudarte en diferentes áreas de tu vida y hoy pues no es la excepción, ¿verdad? Hoy quiero hablarte de un tema que va muy relacionado con lo que platicamos en el video anterior. En el video anterior hablábamos de recompensar tus esfuerzos y ahora vamos a hablar de la importancia de celebrar tus logros, ¿ok? Celebra tus logros. Es importantísimo y tiene mucha relación con lo que veíamos el día de ayer en cuestión de que es una acción muy similar, pero en este caso vamos a hablar de cuando ya conseguiste el logro, ¿ok? Cuando ya generaste la meta definitiva o la meta última, ¿de acuerdo? En el video anterior hablábamos de ir festejando o ir recompensando, mejor dicho, el esfuerzo, o sea, el proceso, ¿ok? En este caso estamos hablando de cuando llegas ya a cumplir la meta que tú te propusiste en diferentes áreas de la vida, o sea, no te voy a decir, o sea, aplica para cualquier tipo de meta, ¿ok? Para cualquier tipo de meta lo conseguiste, entonces hay que celebrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante celebrarlo? Mira, la mente humana va a generar, es como una computadora que va generando una historia, va generando registros, se va quedando ahí en tu mente como una base de datos, ¿ok? Es como un archivero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú haces acciones de manera repetitiva, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿ok? O, por ejemplo, acciones o momentos, sucesos muy significativos en tu vida, se crea un registro, ¿ok? Y ese registro generalmente va acompañado de un anclaje emocional. Por ejemplo, si alguna vez, no sé, cuando tú estabas niño o niña, un perro te mordió, o casi te mordía, te ladró tanto, te persiguió, te asustó, ¿ok? Se generó, hay un registro que provocó un anclaje emocional tan fuerte que le tienes miedo a los perros, ¿verdad? Le tienes miedo a los perros. Es como, de pronto, no sé, a lo mejor algo un poquito más severo, ¿no? Si fuiste, si viviste el alcoholismo de algún familiar en casa o la drogadicción de algún familiar en casa, de pronto te cuesta mucho trabajo lidiar con una persona que padece esta enfermedad o esta adicción del alcoholismo o la drogadicción. ¿Por qué? Porque tu mente asocia este hecho, este acontecimiento a dolor, a sufrimiento, a miedo, a maltrato, no sé, o sea, a abandono, por ejemplo, ¿cierto? Y así nos podemos ir hablando de cuestiones todavía un poquito más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, digo, ya no voy a profundizar más en eso porque me están viniendo ideas, pues, de sucesos, de hechos que marcan drásticamente la vida de las personas. ¿De acuerdo? Bueno, esto te lo platico para entender cómo funciona la mente humana. Yo estoy seguro que hay por ahí de pronto algún olor, alguna canción, alguna música, etcétera, etcétera, que de pronto cuando tú la escuchas o que hay esa canción o de pronto cuando a ti te llega cierto aroma, estás en un lugar y percibes cierto aroma, te recuerda algo, ¿verdad? Te recuerda un momento, te recuerda un suceso o te recuerda a alguien también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mente igualmente generó un registro que provocó un anclaje emocional tan fuerte que después eso te provoca esos recuerdos y vuelves a experimentar esa sensación, ¿verdad? Bueno, te platico todo esto para entender por qué es importante celebrar el logro, ¿ok? Es muy importante celebrar el logro porque aquí sí te recomiendo que lo hagas en base a algo que realmente te pueda provocar un gran recuerdo. O sea, por ejemplo, ahí sí, no sé, celebrarlo con, no sé, unas vacaciones o a lo mejor un viaje o, no sé, una experiencia. Por ejemplo, ah, lo voy a celebrar, no sé, siempre me he querido aventarme un paracaídas, pues voy y me aviento, ¿no? No sé, me encantaría nadar con delfines, bueno, pues voy y nado con delfines, ¿verdad? O siempre me ha llamado la atención el montar a caballo y nunca lo he hecho, bueno, pues voy y monto a caballo, ¿ok? El tema es que sea un suceso que pueda marcar un recuerdo fuerte, un recuerdo palpable en tu mente para que generes ese anclaje emocional. Entonces, cuando generas ese anclaje emocional, tu mente se acostumbra, ¿ok? O lo relaciona, mejor dicho, a un logro, a un éxito. Lograste algo, te sientes bien y por eso estás celebrando, ¿verdad? Pero estás festejando, estás celebrando, estás celebrando tu logro, ¿ok? Entonces, es muy importante esta parte porque una vez que generas ese anclaje, tu mente va a encontrar la manera de volver a experimentar esa sensación. Fíjate, es como cuando de pronto, no sé, rompiste con tu pareja, ¿ok? Y había una canción que les encantaba y de pronto, bueno, ya hablábamos en el video anterior y de hecho vamos a profundizar un poquito más en próximos videos. Hablábamos en el video anterior de que una parte de la mente le gusta sufrir, ¿verdad? Una parte de la mente le encanta el sufrimiento. Entonces, no sé si te ha pasado que de pronto rompiste con tu pareja y hay una canción que te la recuerda, ¿verdad? O si eres mujer, pues te lo recuerda y la pones y la pones y la vuelves a poner increíblemente, ¿no? Al, o sea, te gusta sufrir. Es como un acto ahí masoquista de decir, no, me quiero flagelar. Así que voy a poner otra vez la canción que me recuerda a esa persona, ¿verdad? La quiero recordar. Y ahí estás, llore y llore, si tú quieres, ahí en tu cuarto, encerrado, encerrada. Digo, a lo mejor alguna vez te pasó, si no recientemente, a lo mejor en la adolescencia, no lo sé. Pero así somos, ¿verdad? Así somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la mente quiere traer esos recuerdos de una manera constante para revivirlos, ¿ok? Pero lo mismo pasa con el placer, lo mismo pasa con el placer. La mente, el subconsciente, ¿ok? Busca en sus archivos la manera de volverte a hacer, a vivir, o al menos recordar, ¿verdad? Recordar es volver a vivir. La mente encuentra la forma de que vuelvas a vivir eso que ya viviste y que te provocó tanta alegría, tanto gusto, tanto gozo, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual es importante celebrar y celebrar en grande tus logros. Porque tu subconsciente lo va a relacionar a algo positivo, a algo placentero. Se va a sentir bien con ese recuerdo, con ese registro que quedó ahí en tu mente, en la base de datos de tu computadora, ¿verdad? Ese registro, entonces, cuando tú estés nuevamente esforzándote por conseguir algún logro, de inmediato tu mente se pone a trabajar y empieza a buscar en tu base de datos, ¿ok? Esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones que tú experimentaste cuando celebraste ese logro, ¿ok? Entonces, tienes que generar ese anclaje mental emocional para que tu subconsciente siga trabajando y siga trabajando y siga trabajando en la consecución de logros, ¿ok? Espero que no se vea muy oscuro, voy aquí pasando por un túnel. Bueno, entonces, es lo que te quiero compartir hoy, ¿ok? En el video anterior hablábamos de ir recompensando el esfuerzo que haces durante el proceso. Y en esta ocasión hablábamos de celebrar el logro. Una vez que ya consigues la meta, celébrala en grande, con algo que realmente represente algo distinto para tu mente, para que genere ese anclaje mental fuertemente, ¿de acuerdo? Como te digo, intenta que sean experiencias que no habías vivido antes y que te produzcan un nivel de emociones muy alto, ¿ok? Que te produzcan mucha adrenalina, mucha alegría, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ese anclaje mental quede ahí en tu mente, se genere un registro y ese registro te ayude para futuros logros, ¿de acuerdo? Bueno, espero que esta información haya sido de valor para ti. Y si así lo fue, me encantaría que, si crees que esta información pueda ayudar a alguien más, que compartas esta información, que le des me gusta a este video, me encantaría recibir tus comentarios y por supuesto te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, ¿ok? Ahora, si esta información te llega porque ya estás en mi lista de WhatsApp, bueno, pues excelente. Pero si todavía no estás en mi lista de WhatsApp y te gustaría recibir este tipo de información totalmente gratis, todos los días directamente en tu teléfono celular, lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. En este momento aquí en tu pantalla está apareciendo un número telefónico, guárdalo, ¿ok? Guardas un número telefónico con el nombre que tú quieras, mi nombre Luis Sosa o ponla allí 365 días de éxito, como tú quieras. Pero debe de estar en tu base, en tu registro de contactos o que tiene que estar en tu lista de contactos. Una vez que ya lo tengas en tu lista de contactos, lo que vas a hacer es enviar un mensaje a través de WhatsApp, por supuesto, y vas a colocar allí 365 tu nombre y apellido, 365 tu nombre y apellido. Y con esto nosotros sabemos que lo que quieres es ser parte de esta lista de WhatsApp, te agregamos a la lista y vas a recibir información de valor todos los días directamente en tu teléfono celular, en temas como liderazgo, motivación, supervisión personal, emprendimiento, marketing online, negocios por internet, finanzas personales, libertad financiera, etcétera. Todo aquello que le pueda aportar valor a tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, te invito otra vez a que compartas este video si crees que esta información puede servirle a alguien más. Con esto me despido, te mando un abrazo, mi nombre Luis Sosa, Dios te bendiga. Y te recuerdo que no son las grandes hazañas, sino las pequeñas acciones diarias, hechas de manera constante y consistente, las que determinarán tu éxito. Un abrazo, bendiciones.